que hay una cantidad grande de docentes en el país que no tienen una plaza, aproximadamente 20 mil profesores, mientras hay escuelas que tienen todos los grados en alumnos matriculados, pero que solo cuentan con dos o tres maestros. Y el director del INFOB aseguró hoy que 600 instructores serán despedidos de esa organización, tendrán que ser cesanteados, mientras durante toda esta tarde y en estos momentos se encuentran marchas en la capital del país, incluso en los bajos del Congreso Nacional para reclamar por el respeto a los derechos laborales y por el reintegro de clases de los jóvenes que han estado perdiendo las mismas por más de 50 días. Y la Secretaría de Turismo buscará que muchos de los que se desplacen durante la temporada de verano y Semana Santa se queden aquí en San Pedro Sula. Les mostraremos por qué. Estas y otras noticias en detalle desde la capital industrial, en los estudios de Canal 6 y también en Tegucigalpa con el Anreyes Pineda, con quien comenzamos. Gracias, Karina Interiano. Muchísimas gracias también a todos nuestros televidentes en Honduras y en el mundo que, por supuesto, están pendientes de nuestra emisión informativa de hoy. Tenemos dos momentos importantes con los que vamos a referirnos en este instante. Uno tiene que ver con la situación que estamos viendo, señoras y señores, en el panorama nacional. La situación que tenemos en este momento tiene que ver con el Congreso Nacional de la República y es el hecho de que la empresa Energía Honduras se encuentra en un debate bastante fuerte en el Parlamento. También tendremos información desde los bajos del Congreso Nacional con el tema del Instituto Nacional de Formación Profesional a través de una manifestación muy importante que se da en este momento. Continuamos con otros hechos y en este caso, para iniciar las informaciones de este momento, tiene que ver con lo que nos ha preparado nuestra compañera periodista Lili Valladares. Y lo quiero presentar de la siguiente manera, y es que Honduras tiene 500 empresas de seguridad privada, pero de las cuales 400, 400 de ellas operan ilegalmente y este se convierte en un grave problema para los diferentes momentos que vive Honduras. En esta situación, las autoridades, tanto del Congreso de la República como también de seguridad, están atentas a un grave problema, un grave problema muy real. Tenemos más detalles a continuación. La Asociación por una Sociedad Más Justa reveló hoy un estudio presentado que al menos el 91.3% de empleados de empresas de seguridad privada no reciben el salario mínimo y que en su mayoría se les violentan sus derechos laborales. Que es un ejército que puede llegar a los 100 mil personas y que lamentablemente el mismo Estado, que debería ser garante de derechos, las instituciones del Estado contratan a estas compañías y a estas compañías no les pagan los derechos a los trabajadores. Tenemos empleados que trabajan 84 y hasta 92 horas a la semana teniendo salarios muy, pero muy abajo del salario mínimo, no les pagan vacaciones, no se les paga el bono educativo, no se les da seguro, o sea, es una tragedia la que pasa. Los representantes de las empresas de seguridad están de acuerdo parcialmente con el informe. No estoy de acuerdo en los porcentajes porque los miro muy gramáticos, pero sí, ellos tienen razón. Pero este problema no es un problema pequeño, es macro. El gran problema es que nadie quiere pagar el salario mínimo, nadie quiere pagar horas extras, todo el mundo quiere atropellar al empleado. Hasta en las mismas televisoras y radio difusoras existe, porque yo he hablado con compañeros y amigos de empleados camarobros, personas que también no te diría que ni siquiera les pagan esto. La Secretaría del Trabajo ha faltado a su responsabilidad de aplicar la ley a favor de los guardias de seguridad, por lo que deberían de subsanarles estas violaciones. No podemos desconocer de que en materia laboral todavía hay desafíos fuertes, que habría que iniciar un proceso de intervención por parte del gobierno. El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, David Chávez, dice que están trabajando en el anteproyecto de ley para no seguir violentando los derechos laborales y humanos de este sector. Esta nueva iniciativa de ley es una iniciativa de ley que va a ser ampliamente consensuada, que por supuesto los dueños de las empresas de seguridad tienen que ser parte de esto, acompañado también del Departamento de Seguridad de la Organización de Estados Americanos. Según la ASJ, el 100% de los guardias de seguridad no tienen acceso a la seguridad social. Más del 50% de los guardias consultados no gozan de un beneficio de un sistema de seguridad en Honduras. Según este informe que se ha presentado, son 500 empresas de seguridad que existen en el país, pero que de esta cantidad solo 400 de ellas trabajan de forma ilegal o son empresas fantasmas. Y 100% están totalmente legales inscritas con todos los reglamentos y todo lo que les pide la ley en nuestro país. En Cámaras, Baldo García, Lili Valledares, Noticéis. Muchas gracias, Lili. Se espera la aprobación de la nueva ley de la policía en donde serán reguladas estas empresas de seguridad. Sorprendente la versión del representante de las empresas de seguridad. La forma como se defiende a pesar de los vejámenes que siempre se cometen en contra de los guardias, que trabajan hasta 24 horas al día. Vamos hasta Tegucigalpa en los bajos del Congreso Nacional. Ya se apresta a hacer información desde aquel lugar, Jorge Juan. Llegaron ahí los miembros del Infop. Jorge, adelante con usted y las reacciones de todo esto que pasa al interior de esta institución del Estado. Muy buenas tardes, licenciada Karina Interiano. Buenas tardes, licenciada de la nueva ley de Pinedente, Tegucigalpa. Efectivamente, nos hemos trasladado hasta los bajos del Congreso Nacional y lo primero que puede encontrar es un cartel que dice verdad. 254.489 alumnos egresados en el 2018. Roberto, dice, cartón, afuera, afuera. Bueno, mensajes como estos los que podemos encontrar. Hay una marcha que salió desde las instalaciones del Infop cerca de la colonia Miraflores y hoy en los bajos del Congreso. ¿Qué exigimos? ¿Cuál es la verdad de lo que está ocurriendo? Gracias, Juan. Gracias, pueblo hondureño. Un saludo en cabina. En primer lugar, los trabajadores del Infop preocupados por la necesidad que tiene el pueblo hondureño de capacitarse, estamos exigiéndole al Consejo Directivo y al Director Ejecutivo del Infop a la reanudación de las clases del año electivo 2019. No es posible que 600 instructores estemos sentados hace 45 días sin poder brindar el pan del saber y aproximadamente 250.000 hondureños estén esperando que nosotros salgamos a todos esos sectores para brindar la formación profesional. ¿Qué se espera del Congreso Nacional? Bueno, nos darán un espacio. Sí, ya nos darán un espacio. En primer lugar, nosotros queremos ser enfáticos y lo que necesita el Infop en este momento es comenzar las clases. No es posible que muchos jóvenes, hombres y mujeres, estén desalentados sin una oportunidad de educación, que estén buscando otros quehaceres en vez de dedicar su tiempo a capacitarse para poder engrosar las filas de empleados de este país que tanto necesita trabajo. Se habla de un recorte de personal. Una idea un poco descabellada de parte del Director Ejecutivo porque creemos que esa no es la solución. Ya en otras empresas estatales como la ENE, como el SANA, han hecho recortes de personal y usted no ha visto que han mejorado. Siguen estando en detrimento. El problema del Infop no es el recorte de personal. El Infop lo que necesita es crear más centros, tener más instructores para poder llegar a todos esos rincones y poder dar formación profesional a los jóvenes que tanto lo necesitan. Pero tengo entendido que entró personal nuevo hace poco. Claro, el señor Director critica unas cosas, pero se hace el loco en otras. Por ejemplo, el quehacer institucional es la formación profesional. Pero en estos momentos han contratado un sinnúmero de personas, sin puestos, sin perfiles, para andar de arriba abajo, para andar haciendo memes, para andar criticando a la organización, para denigrar a la organización. Pero en este momento no ha contratado ni siquiera un instructor para dar formación profesional. Y eso tiene que verlo, la empresa privada tiene que verlo al pueblo hondureño. Porque lo que se está haciendo es desarmar una institución, la única herramienta que tiene el pueblo hondureño para recibir formación profesional. La lucha será constante, profesor. La lucha sigue. Tenemos que dejar hasta lo último de nuestro aliento en defensa del IFOP y en defensa del derecho que tienen los jóvenes para formarse de manera gratuita en Honduras. Muchas gracias, profesor. Eso es lo que está ocurriendo, licenciada Karina Interiano, licenciado de la Rey Espineda, en lo que son los bajos del Congreso Nacional, cuando se han presentado lo que son sindicalistas, maestros, padres de familia, en fin, todos los que de buena u otra manera también se sienten afectados con esta situación del IFOP. Les puedo comentar que sí, hace algunos minutos se pidió el nombramiento de una comisión que la encabezará Carlos H. Reyes, el presidente del sindicato del IFOP, y otras personas que se reunirán con uno de los diputados que ha sido nombrado para que se encuentre con ellos y buscarle, me imagino, que alguna solución talomónica. Con este es nuestro contacto noticioso con la cámara de Ángel Sevilla, su servidor Jorge Juan retorna imágenes a los estudios, tanto en San Pedro Sula como en Tegucía. Para la licenciada Karina Interiano, licenciada Reyes Pineda, muy buenas tardes. Los niveles de las represas. ¡Gracias! Muchísimas gracias. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional Infórmanos de lo que está ocurriendo Denuncias, fotografías, videos 9696-0007 La voz del pueblo WhatsApp de Canal 6 Internacional 9696-0007 Noticias Noticias Cobertura a las 24 horas Decían que si podían o no podían Y a tu vez, por fin, lo que pasó Tú lo sabes, mi hermano Tenía que ser así Canal 6, número uno Somos la gente de aquí Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Un canal que es como tú Y tú lo quieres así Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Canal 6, número uno Somos la gente de aquí Porque hay denuncias que no se deben callar Y llamadas que no pueden esperar 2550-5009 La línea caliente de Canal 6 Donde su voz sí se escucha Denuncias 9696-0007 Videos 9696-0007 Noticias de tu comunidad 9696-0007 Tu WhatsApp de Canal 6 9696-0007 Nuestro WhatsApp de Canal 6 Que si podía, no, no podía Y a tu vez, por fin, lo que pasó Tú lo sabes, mi hermano Tenía que ser así Canal 6, número uno Somos la gente de aquí Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Un canal que es como tú Y tú lo quieres así Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Canal 6, número uno Somos la gente de aquí Porque hay denuncias Que no se deben callar Y llamadas Que no pueden esperar 2550-5009 La línea caliente De Canal 6 Donde su voz Sí se escucha Denuncias 9696-0007 Videos 9696-0007 Noticias de tu comunidad 9696-0007 Tu WhatsApp de Canal 6 9696-0007 Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional Infórmanos de lo que está ocurriendo Denuncias Fotografías Videos 9696-0007 La voz del pueblo WhatsApp de Canal 6 Internacional 9696-0007 Noticias Noticias Cobertura a las 24 horas Gracias por continuar con nosotros Estamos a través de Noticias 6 Emisión Estelar En esta ocasión queremos darles a conocer a ustedes Que tenemos una información Que por supuesto está muy vinculada a esta protesta Que se dio hace y que se está dando En los bajos del Congreso Nacional de la República de Honduras Porque este día nuestro periodista Daniel Urraco Pues ha conocido con toda claridad que existe Pues una disposición de 700 millones de lempiras De parte del gobierno central Para el despido de 600 empleados Que son instructores dentro del Infob Porque las normativas que traen las nuevas disposiciones No necesita en este caso este nivel académico Necesita nivel universitario de acuerdo al argumento oficial Aquí tenemos los detalles El director del Instituto Nacional de Formación Profesional Confirmó este día la separación de 600 empleados En su mayoría instructores Por lo que están a la espera de que la Secretaría de Finanzas Les autorice para adquirir un préstamo a través de la banca privada El Consejo Económico Social A su vez el Consejo Directivo del Infob Es instruir al director a adquirir un empréstito en la banca privada Para honrar hasta el último centavo de las prestaciones Que se van a honrar para los 600 empleados que van a ingresar del Infob Saldrían en un principio, eso es el análisis que ha hecho Finanzas 350 este año y 310 el próximo año Y la idea también es que en este momentito estamos esperando Que la Secretaría de Finanzas autorice a Infob Y también el Banco Central Autoricen a Infob a adquirir un empréstito en la banca privada Ya que no es parte del presupuesto del Infob Estos 700 millones de lempiras que implican honrar las prestaciones de 610 empleados El funcionario explicó que para honrar el pago de prestaciones a los empleados Se está a la espera de que la Secretaría de Finanzas y el Banco Central de Honduras Les den el visto bueno Y de esta forma se estaría adquiriendo un préstamo a través de la banca privada Por 700 millones de lempiras El cual sería honrado en 3 años En este momentito gastamos 719 millones en sueldos y salarios Para honrar el contrato colectivo Nosotros hemos previsto que con egresar a través de despido Las personas que solo capacitan 5 mil alumnos al año Estamos hablando de 660 instructores Prevemos ahorrar 400 millones de lempiras al año Y esto destinarlo entonces a la contratación de empresas profesionales Para que hagan la educación técnica profesional siempre Y quiero ser enfático en esto Siempre siguiendo los postulados de la Constitución de la República Y de la Ley Fundamental de la Educación Que manda que la educación técnica profesional es gratis No se va a privatizar la educación técnica profesional Continúa siendo gratis Con el apoyo en cámara de Víctor Chirinos Les informó Daniel Urraco Siempre sobre este tema Más de 50 días sin recibir clases Llevan más de 1200 jóvenes Que están matriculados en el Instituto Nacional de Formación Profesional Infop en San Pedro Sula Los padres de familia hoy reclaman continuar con las carreras técnicas de sus hijos Y que no se les siga afectando 53 días llevan estudiantes del Instituto de Formación Profesional en San Pedro Sula Sin recibir clases Debido a la situación que está pasando la entidad Sin embargo jóvenes aducen que esta no es excusa Bueno nosotros el motivo del pequeño plantón que tenemos Es para exigir de la forma más pacífica El inicio de clases lo más pronto posible Ya que estamos indignados ya porque ya son 53 días Incluso el año pasado nos despacharon temprano Nos despacharon en noviembre Dijeron que llevan a una capacitación Y luego investigamos con los instructores Y los instructores no están en capacitación Porque era una capacitación de algo que ellos ya saben Entonces también ellos están realmente a no recibirla Entonces eso nos ha atrasado las clases La otra es que están haciendo un despido masivo De personal inadecuado que tiene el Infop Y que se consume el dinero más que todo Y al momento que nosotros necesitamos materiales Nos atrasan bastante las clases también Padres de familia esperan que autoridades den la cara Que abran los portones Que el señor director se abra los portones Y den clases porque los instructores son buenos los que tenemos No tiene que privatizar porque está violando el 151 de la constitución Lo está violando y es penado con ley Vamos a actuar con las autoridades si él no abre los portones Le pedimos que por favor abren los portones 1200 alumnos de las diferentes carreras técnicas en el Infop De la ciudad industrial están siendo perjudicados con esta medida Con la PIN Cámara Sector Menjivar les informó Román Paz Noticéis Bueno sobre este particular quiero darles a conocer Que efectivamente nuestro compañero Daniel Urraco Más temprano en las instalaciones centrales del Infop Tegucigalpa Los representantes de diferentes centros en el país Dijeron que no hay clases, no hay capacitación No hay formación en el Infop desde hace mucho tiempo Y esto es a nivel nacional Hace algunos momentos presentábamos lo que pasaba En los bajos del Congreso Nacional con Jorge Juan Pero esto pasaba hace apenas una hora aproximadamente En el propio Infop de Tegucigalpa Estamos aquí en una manifestación pacífica Exigiendo el inicio inmediato de las clases Aquí en Infop en todas sus regionales Debido a que mientras don Roberto Cardona López Este al frente del Infop Aquí jamás van a haber clases Por tal motivo exigimos respetuosamente Al Honorable Consejo Directivo del Infop La destitución inmediata del abogado don Roberto Cardona López Como director ejecutivo del Infop De manera permanente Fuera de horario de trabajo Vamos a estar protestando pacíficamente A fin de que se revierta el proceso de privatización del Infop Porque la juventud El pueblo hondureño Esos pobres padres de familia Que envían a sus hijos aquí al Infop Necesitan de manera urgente Que las clases reinicien el Infop Y también necesitan Que don Roberto Cardona López Sea instituido como director del Infop El precio del euro y el dólar Nuestro Whatsapp de Canal 6 Internacional Infórmanos de lo que está ocurriendo Denuncias, fotografías, videos 9696-0007 La voz del pueblo Whatsapp de Canal 6 Internacional 9696-0007 Noticias Noticias Cobertura a las 24 horas Decían que si podían o no podían Y a tu vez Por mí lo que pasó Tú lo sabes mi hermano Tenía que ser así Ganarse es número uno Somos la gente de aquí Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Un canal que es como tú Y tú lo quieres así Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Canal 6 número uno Somos la gente de aquí Porque hay denuncias que no se deben callar Y llamadas que no pueden esperar 2550-5009 La línea caliente de Canal 6 Donde su voz sí se escucha Denuncias 9696-0007 Videos 9696-0007 Noticias de tu comunidad 9696-0007 Tu Whatsapp de Canal 6 9696-0007 Nuestro Whatsapp de Canal 6 Nuestro Whatsapp de Canal 6 Nuestro Whatsapp de Canal 6 Infórmanos de lo que está ocurriendo Denuncias Fotografías Videos 9696-0007 La voz del pueblo Whatsapp de Canal 6 Internacional 9696-0007 Noticias Noticias Cobertura las 24 horas Seguimos con ustedes Y la información a través de Noticias Edición Estelar Los ministros de seguridad Del Triángulo Norte De Centroamérica Se dieron cita En Tegucigalpa Para darle seguimiento Al grave problema migratorio Además a las bandas organizadas Y de manera especial Sobre el narcotráfico La idea es resolver De raíz Estos problemas Que están afectando A la sociedad hondureña Y que trasciende fronteras También golpea A Estados Unidos Se ha realizado este día Con la presencia De la Secretaria De Seguridad Nacional De Estados Unidos La señora Kristen Milsen La quinta reunión De Secretario De Estado De Seguridad Del Triángulo Norte De Centroamérica Y Estados Unidos Esta importante reunión Marcará la continuación De un proceso diplomático De estos tres países Orientados a controlar El flujo de migración Incluyendo la prevención Y conformación De nuevas caravanas Como país Estamos conscientes Que el estar El Triángulo Norte De Centroamérica Y Estados Unidos De América Reunidos En forma periódica Demuestra la voluntad Que tienen nuestros gobiernos De resolver Los problemas de seguridad Y enfrentar De forma conjunta Genómenos sociales Que tienen una implicación A nivel regional La reunión Tiene como objetivo Además Fortalecer los convenios De cooperación fronteriza Para reforzar La seguridad De los países Del Triángulo Norte De Centroamérica Honduras, Guatemala Y El Salvador Cada uno de estos Tres países Ha trazado metas En programas Y actividades Que han venido realizando En cada país Esta relación De coordinación Y de cooperación Nos ha permitido Tener a la fecha Avances Y productos Muy importantes El Triángulo Norte De Centroamérica Ha afinado sus Mecanismos De coordinación Y cooperación En materia de inteligencia En materia policial Y de las instituciones Migratorias Para ser más eficaces En la prevención Y en el combate A los delitos De tráfico ilegal Y trata de personas Conjuntamente También buscamos Una estrategia Que nos permitiera Atender de mejor forma Esa nueva modalidad De movilidad En la región Que constituyen Las caravanas migrantes La secretaria Nielsen Y los ministros De seguridad Del Triángulo Norte Han trabajado En el desarrollo De temas específicos En cuatro áreas De colaboración Con la firma Del memorando Se pretende Combatir la trata De personas Y el tráfico De migrantes El combate Al crimen organizado Y pandillas Además de la expansión De mecanismos Para compartir Información De inteligencia Y también El fortalecimiento De las fronteras Entre otros En cámaras Wilmer Martínez Para Noticias Miriam Torres Sobre este mismo tema Pues tenemos La versión Que se dio Justamente En esta reunión En la que Podríamos considerar Nosotros Varios puntos El hecho de que Nielsen La secretaria De seguridad nacional De Estados Unidos Si manifestó Una profunda preocupación Por tres temas Por la inmigración Ilegal Que ha sido Para ella De manera Cuantificable En aproximadamente 75 mil personas El tema del narcotráfico Es muy importante Dijo Pero además El tema de Los grupos Criminales Que están ingresando A los Estados Unidos También tenemos La versión del presidente De la república Inicialmente Sobre este encuentro Sin embargo No debemos equivocarnos Juntos estamos Enfrentando Una crisis regional Sin precedente Solamente En febrero El departamento De seguridad Nacional De los Estados Unidos Interceptó A más de 75 mil migrantes Cruzando Nuestra frontera Sur Para finales De este mes Nuestras proyecciones Muestran Que es muy probable Que interceptemos Cerca de 100 mil Cruces de migrantes En un mes Comparto con ustedes Que los Estados Unidos Ha pasado De enfrentar Una crisis A una emergencia A casi un completo Colapso De nuestro sistema Estoy muy preocupada Y debemos hacer más La diferencia Entre la situación Actual Y la de años Anteriores Está en la composición Real del flujo De migrantes También Estoy preocupada Y comparto Las preocupaciones De los ministros Sobre los traficantes Contrabandistas Y criminales Transnacionales Que se aprovechan De estas poblaciones Vulnerables Y las llevan En un viaje Muy peligroso Hacia el norte Aunque me preocupan Todas estas amenazas También sigo Siendo optimista Porque juntos Tenemos una causa Común Todos queremos Reforzar nuestras Leyes Que garantizan Un flujo De migrantes Seguro Y ordenado Proteger Proteger a nuestras Comunidades Facilitar el comercio Y los viajes Legales Apoyar poblaciones Vulnerables Para interceptar Droga peligrosa E ilícita Y asegurar Por supuesto Nuestras fronteras Pero en un contexto Centroamericano Y particularmente El triángulo norte Evitar El trabajo Conjunto Homologar Las reglas Simplificar En ese sentido El intercambio De información Tener La orden De captura Centroamericana La facilitación De comercio Por la vía De la unión Aduanera La unificación De los sistemas Biométricos Para poder ser Más expeditos Y trabajar esto También En términos De potenciar Un mercado Centroamericano Más grande Nos da a todos Una tremenda ventaja Le garantizo Que la gente Que tiene empleo Y siente Que en su país Va a alcanzar Sus metas No me irá A ningún lado Efectivamente Sobre el tema De la migración El Congreso Nacional De la República Recibió hoy El proyecto De ley De desplazamiento Forzado Que bajo la iniciativa Del Poder Ejecutivo Es apoyado Por ACNUR Para proteger A los migrantes Principalmente Todos aquellos Hondureños Que en caravanas Han tenido que salir De nuestra nación Intentando Alcanzar El sueño americano El Poder Ejecutivo A través de la Secretaría De Derechos Humanos Envía al Congreso Nacional De la República Una iniciativa De ley Denominada Prevención Atención Y protección De personas Desplazadas Forzosamente El Presidente De la República Dijo hoy En el marco Del encuentro De los ministros De seguridad Del Triángulo Norte De Centroamérica Con la Secretaria De Seguridad De Estados Unidos Que dicha iniciativa Contempla el tratamiento De los orígenes De la migración La Secretaría Del Congreso Nacional Recibió la propuesta De ley En la que participó La Comisión Interinstitucional Para la protección De personas Desplazadas Por la violencia Igualmente Fueron testigos Representantes De organismos Internacionales De Derechos Humanos Entre ellos El Alto Comisionado De las Naciones Unidas Para los Refugiados Quienes conocen Que Honduras Tiene casi 300 mil personas Desplazadas Por actos De violencia En Cámara de Isaac Asco Claudia Sosa Noticias Otra información Que por supuesto Es parte De nuestra Movilidad Informativa Y vamos Hasta San Pedro Sula Porque nuestra Periodista Tania Elwin Nos está dando A conocer Que autoridades De diferentes sectores Del país Se reunieron Para desarrollar Estrategias Que disminuyan Las elevadas Cifras Que tiene El país En cuanto A la pobreza Se refiere Porque supera El 68% Esto Entre otros Aspectos Más Lo tenemos A continuación Crear estrategias Para erradicar El hambre Permitirán Mejorar La nutrición En la población Bueno Yo Partiría Primero De hablar De De Que está sucediendo En el tema De seguridad Alimentaria A nivel A nivel Nacional Recordemos Que nosotros Tenemos un Crecimiento Poblacional De 2% Anual O sea La población Se va Multiplicando También Recordemos Por otro Lado Que Tenemos Una Un alto Porcentaje De De desempleo Recordemos Que Tenemos Niveles De pobreza De 68% Y niveles De De pobreza Extrema Del 43% Entonces La seguridad Alimentaria Tiene que ver No solamente Con la producción De alimentos Tiene que ver Con el tema De El acceso A esos alimentos Y para tener acceso Necesitamos Tener ingresos En el país La desnutrición Sube Sin control Debido Al escaso Acceso De alimentos El derecho A la alimentación Está consignado En las cartas De garantía Como un derecho Humano fundamental Por parte De Naciones Unidas Sin embargo Sabemos Que a nivel Mundial Pero también En Honduras Hay muchísima gente Que no tiene acceso A este derecho Fundamental A nivel mundial Hay alrededor De unos 850 millones De personas Que están Desnutridas Pero por otra parte Hay alrededor De unos 700 millones Que están obesos O sobrepesos Según datos En Honduras El 60% De la población Vive en pobreza Y el otro 40% En extrema pobreza Les informó Elisa Canales Muchas gracias Elisa Y vamos ahora Con esta Que es nuestra Pregunta del día Que está ya En la red social Facebook En Canal 6 Honduras En nuestra dirección Y tiene que ver Con esta información Que ha surgido De una discusión En el Congreso Nacional de la República Sobre el tema Del contrato De la empresa Energía Honduras Pero en este caso También nos vamos A enfocar A las empresas Que están exigiendo Una sustancia De antecedentes Penales Para dar trabajo Ya tendremos El contacto Con Juan Carlos Contreras Desde el Hemiciclo Legislativo Desde el Congreso Nacional Bueno Esta es nuestra Pregunta En el Facebook Está de acuerdo Con que las empresas No exijan la constancia De antecedentes Penales Por lo menos Aquí en San Pedro Sula Los jóvenes Que llegan En busca De este documento Tienen que estar Hasta 4 o 5 horas Esperando De pie A la intemperio Porque las filas Se hacen afuera De las instalaciones De la policía Para que Al final de cuentas Les entreguen Ese documento Así que Es un proceso Que necesita Cambios Definitivamente En Canal 6 Honduras Nuestra dirección De Facebook Usted participa El tema Del Congreso Nacional Más adelante Con esto De energía Honduras Vamos ahora A enfocarnos En los pobladores Campesinos De Santa Ana Que han ingresado A la embajada De Taiwán En Tegucigalpa Bajo el argumento Que corre en peligro Por la disputa De tierras Hondureños Que viven En el municipio De Santa Ana Específicamente En el despido De la montaña Elisopo Están siendo Supuestamente Reprimidos Por un empresario El cual Les quiere Quitar sus tierras Ante esta problemática Nueve de ellos Han decidido Refugiarse En la embajada De China Taiwán Estamos apoyando Aquí La decisión Que tomaron Nueve De nuestros compañeros De la comunidad En venir En calidad De refugiados Políticos Porque están Siendo asediados Están siendo Fueron judicializados Injustamente Tienen Persecución ¿Verdad? Se les está persiguiendo Por el simple hecho De defender su tierra Y reclamar Que se respete El convenio 169 Se cree Que por el empresario Mario Facucé Tenemos Como un antecedente Dentro de esos hombres Que están dentro De la embajada Hay dos muchachos Que les mandaron Asesinar a su padre Estamos ubicados En el kilómetro 13 De la carretera Al sur Exactamente En el desvío De la montaña Elisopo Pero no solamente Estos nueve campesinos Han luchado por sus tierras Sino también Otros más Los cuales No están refugiados Pero si los apoyan Al quedarse Día y noche En una acera Afuera de la embajada En donde duermen Y cocinan Tanto mujeres Hombres Personas de la tercera edad Y niños Una forma Para que el gobierno Los tome en cuenta Nuestros derechos Nuestros costumbres Nuestras tradiciones Nuestros Ancestros Están reclamando Que se los Que los tome en cuenta Nuestros derechos Como sea El convenio 169 Los afectados Esperan que las autoridades Los escuchen Y les ayuden A que el artículo 169 Del convenio De pueblos indígenas Y tribus Se les respete El cual indica Que deberán De reconocer Y proteger Los valores Y prácticas sociales Culturales Religiosas Y espirituales Propios de dichos Pueblos Con imágenes De sacasco Paola Cobos Noticias El precio De los combustibles De los combustibles Nuestro Whatsapp de Canal 6 Internacional Infórmanos de lo que está ocurriendo Denuncias, fotografías, videos 96960007 La voz del pueblo Whatsapp de Canal 6 Internacional 96960007 Noticias Noticias Cobertura a las 24 horas Decían que si podían o no podían Y a tu vez por mí lo que pasó Tú no sabes mi hermano Tenía que ser así Canal 6, número 1 Somos la gente de aquí Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Un canal que es como tú Y tú lo quieres así Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Canal 6, número 1 Somos la gente de aquí Porque hay denuncias que no se deben callar Y llamadas que no pueden esperar 25505009 La línea caliente de Canal 6 Donde su voz sí se escucha Denuncias 96960007 Videos 96960007 Noticias de tu comunidad 96960007 Tu Whatsapp de Canal 6 96960007 Nuestro Whatsapp de Canal 6 Nuestro Whatsapp de Canal 6 Internacional Infórmanos de lo que está ocurriendo Denuncias Fotografías Videos 96960007 La voz del pueblo Whatsapp de Canal 6 Internacional 96960007 Noticias Noticias Cobertura a las 24 horas Decían Que si podían A las podían Y a tu vez Por fin lo que pasó Tú lo sabes Mi hermano Tenía que ser así Canal 6 Número 1 Somos la gente de aquí Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Un canal que es como tú Y tú lo quieres así Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Canal 6 Número 1 Somos la gente de aquí Porque hay denuncias Que no se deben callar Y llamadas Que no pueden esperar 2550 5009 La línea caliente De Canal 6 Donde su voz Si se escucha Denuncias 96960007 Videos 96960007 Noticias de tu comunidad 96960007 Tu Whatsapp De Canal 6 Continuamos en Noticias 6 Emisión Estelar Y estamos cambiando de tema A partir de este momento Por la siguiente razón Y es que los diferentes Colegios Magisteriales En nuestro país Han estado Dándole Vuelco A lo que pudo ser Su actitud Referente Al desempleo En el país Al desempleo De los maestros 28000 maestros No tienen una plaza No tienen empleo Sin embargo Hay grados En diferentes partes Del país Hay 6 grados Con un solo maestro Y esto significa Comenzar una reflexión Pero más que este Un reclamo muy puntual Al Poder Ejecutivo Y al Congreso Nacional De la República Tenemos más detalles A continuación La transformación Del sistema educativo Nacional Es una necesidad Sobre el sistema De educación Del país Debido a que Más de 28000 docentes A nivel nacional No laboran Como organización Nosotros hemos propuesto A la Secretaría de Educación Al gobierno De la República A la sociedad Un pacto social Por la educación Pública Con calidad Donde realmente Abordemos En una En una gran mesa Este El tema educativo Donde no solamente Estemos incorporados Los maestros Porque el tema Educación No es un tema Solamente Del magisterio Es un tema De nación Es un tema De país El actual modelo Educativo en el país Data del año 2002 Y hasta este año Se anunciará Una guía de reforma Que actualmente Se discuten En el censo De la comisión Para la transformación Educativa Hay una gran necesidad Para poder implementar Ahorita Lo que es El segundo idioma Que está dentro De la ley fundamental Y solo ahí Tenemos un déficit No mayor De 10 mil docentes Pero al igual Nosotros sabemos Que esto puede ser De una forma progresiva La contratación Y le decimos Al gobierno de Honduras Que iniciemos Por lo menos Con unos 1.500 docentes Contratando Para que enseñen El segundo idioma La ley del estatuto De docente Tiene vigencia Y nadie puede negarles Ese derecho A los profesores Que hagan realidad La exoneración Y la ley fundamentalmente De educación Dice que todos los docentes Deben tener un título Universitario Para una plaza En el 2018 Los dirigentes magistrales Exigen resultados A las autoridades Sobre la mejora Del sistema Aquí se necesitan Varios elementos Uno La voluntad política Y la voluntad política Lleva también A lo que es La inversión Se necesita De manera urgente La contratación De 10.000 maestros Para comenzar a atacar A lo que es Los temas de unidocencia Y de bidocencia Se necesitan Contratar Por lo menos 5.000 maestros Para que impartan Lo que es El idioma inglés En los centros educativos públicos Estamos hablando Que la educación No sirva Para la igualdad Para el desarrollo Hay que invertir En educación Hay que Contratar Más Más docentes Estos maestros Que están desempleados Que muchos de ellos En cámara De Isaac Asco Claudia Sosa Noticias Y nos enfocamos También En el sistema educativo Pero en los riesgos De muchos jóvenes En la jornada nocturna En los últimos días Han incrementado Los asaltos Contra estos estudiantes En el Instituto José Tenidad Reyes El más grande De la ciudad De San Pedro Sula Ahora esperan Que las autoridades De la Fuerza De Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina Actúen Antes de que ocurra Una tragedia Dos meses Llevan exigiendo Fusina Que redoblen Las medidas De seguridad Para los estudiantes Del Instituto José Tenidad Reyes De San Pedro Sula Que reciben clases En la jornada nocturna Esto debido A un incremento En los asaltos A mano armada El 31 de enero Fuimos a la oficina A la oficina De Fusina Donde el señor Coronel Urbina A solicitarle El apoyo Para que nos brinde Seguridad A partir del 4 de febrero En lo cual Él nos dio El visto bueno De recibido la nota Y hasta la fecha Estamos esperando Respuesta Debido a que Sabemos muy bien De que a inicio De año Y todo el año Durante el año Permanece Uno sujeto Desconocido Asaltando a los jóvenes En la jornada nocturna En ocasiones Hasta las aulas Se han ingresado A cometer delitos Los que andan Asaltando Vaya Son individuos Que entran a veces Con uniformes Y ahora Y dentro de la institución Se quitan El uniforme Luego nosotros Los observamos Y sabemos Quienes son Los alumnos Y luego Los sacamos Y los reportamos A la policía El instituto Se ubica en una zona Solitaria En horas de la noche Ese sería un factor Que permite a los amigos Del ojeno Acometer sus fechorías Con el apoyo en cámara Sector Mejibar Les informó Román Paz Noticias ¿Y qué es lo que está pasando En el sistema educativo nacional? Es una pregunta válida Que nos hemos formulado hoy Con nuestro equipo de prensa Nuestro compañero periodista Daniel Urraco Se encargó De averiguar un poco Sobre este particular Y habló con el ministro De educación Arnaldo Hueso Quien le ha confirmado Que seis direcciones departamentales Del país Están intervenidas ¿Por qué razones? Por negligencia Y por cometer Una gran cantidad De actos También de corrupción Esta es la historia El secretario de educación Confirmó este día Que al menos Seis direcciones departamentales Serán intervenidas Ante la lluvia De denuncias De negligencia Y corrupción Ya este proceso De intervención E investigación La secretaría departamental Del paraíso Lo mismo sucederá En Islas de la Bahía En Colón Choluteca Cortés Probablemente Francisco Morazán Es un proceso normal Lo que pasa Es que esto no había sucedido antes Ahora estamos atendiendo Las denuncias Y estamos aplicando la ley Hay diversos tipos De denuncias Desde Abuso de autoridad Por Malos nombramientos Por Hacer traslados Inadecuados Etcétera Etcétera También hay denuncias Sobre esto Esto yo no puedo Aseverarlo Hasta que La comisión Interventora Realice La investigación Del caso Y de los resultados Lo que yo si aseguro Es Uno Asegurar A quienes están Implicados en esto El debido proceso De toda la investigación Y segundo Al pueblo hondureño Que con los resultados De las investigaciones Vamos a tomar Las decisiones Basadas en ley Y si esto implica Remover Si esto implica Sancionar Y si esto implica Despedir Lo vamos a hacer La Secretaría de Educación En alianza Con el sector privado Y la Embajada de Francia Anunciaron además La construcción De tres centros Para la formación En bachilleratos Técnicos Profesionales Bueno en realidad Este es un proceso Que inicia Un proceso De transformación En lo que es La parte de educación Técnica Particularmente En lo que es El bachillerato De turismo Hotelería y turismo En dos institutos Muy importantes Ubicados estratégicamente En San Pedro Sula Y en lo que es Triunfo de la Cruz En tela En ese sentido Obedece A una revisión Curricular Para poder hacer Una transformación Del currículo Para tener Egresados En esta materia De manera pertinente Y que responda A las necesidades Del mercado laboral O de emprendedurismo Las autoridades Educativas Consideran A los bachilleratos Técnicos El futuro Del país Dejando la opción Para que los estudiantes Si lo requieren Continúen Con sus estudios Superiores Con el apoyo Este asunto De la prohibición Para exigir Una hoja De antecedentes Penales O policiales Para la obtención De un trabajo Moción presentada En el interior Del Congreso Nacional De la República Sin duda Tiene una gran cantidad De reacciones positivas Y por supuesto El apoyo De una gran parte De la población Por lo que esto Puede significar Para que mucha gente Deje de gastar dinero Y además Se le facilite Un poco La obtención De un trabajo El moción Hice un análisis Casi completo De estas circunstancias En la que A los jóvenes A cualquier tipo De ciudadano Le toca hacer Grandes filas Para obtener Estos documentos Que tienen Un costo económico Y que Están siendo Renovados Cada cierto Periodo de tiempo La prohibición Para que esto Se exija Como requisito De trabajo Tiene Aceptación Creo que será Aprobada rápidamente En el Congreso Pero por sobre todo Ataca un tema Que vale la pena Analizar a profundidad Resulta que Cuando un hondureño Quiere tener acceso A un crédito Las empresas Tienen inmediatamente Acceso A su historial De créditos Y saben Si es una persona Que puede o no Responder Al crédito Que está solicitando Si está o no En riesgo El darle un crédito Ni siquiera Le piden Al Que solicite Un crédito Que traiga Constancias Ellos Ingresando rápidamente A una página De la web Inmediatamente Saben Si una persona Es o no Calificable Para tener O no Un crédito Y no cree usted Que esa debería ser También La misma Posibilidad En caso De que la gente Este buscando empleo Le voy a contar esto Son muchísimos más Los que no tienen Antecedentes Es decir Yo diría Que por cada persona Que tiene antecedentes Hay mil Que no los tienen Entonces son muchos Más los que no lo tienen Frente a los que los tienen Sería mucho más fácil Para la nación Establecer un listado De quien tiene Antecedentes policiales Que estarle dando Constancias A quienes no los tienen Esto es un absurdo Verdaderamente Tiene Una connotación De absurdo Le piden Al que no tiene Sabiendo Que son Mucho 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 Menos Los que lo tienen Por lo tanto El obtener O el crear Los listados De quienes tienen Antecedentes policiales Para trasladarlos A una página A la que pudiera Tener acceso Cualquier empleador Me parece Que es mucho Más razonable A exigirle Al que no los tiene A que pruebe Que no los tiene En el caso De los antecedentes penales Porque esto Es los antecedentes policiales Que antecedentes policiales Pueden tratarse Hasta por una riña callejera Pero en cuanto A los antecedentes penales Esto se convierte Jurídicamente En una segunda condena Es decir Una persona Que cometió un error Que tuvo una falla Que fue condenado Cumplió con su Con su pena En el penal Le dio los años De prisión Que tenía que darle Y regresa A la vida pública Ya no le debe nada A la sociedad Entonces Que le pidan Al antecedente penales Es volverlo a condenar Porque nadie Que va a querer Darle trabajo Cuando revise Que tiene antecedentes A pesar de que ya cumplió Justamente con la sociedad Habiendo pagado Lo que la sociedad Le exigía que pagara Por el delito cometido Se vuelve Vuelve a ser juzgado Vuelve a tener Otras repercusiones Y eso hace Que mucha gente Que ya tiene antecedentes Que tuvo una falla En lugar de regresar A la vida común Busca otra vez A delinquir Porque no tiene Posibilidad de tener Trabajo El que ya llega En una hoja Con antecedente penal Es la primera persona Que es descartada Aunque tenga Todas las calificaciones Aunque sea la persona Más capacitada Aunque tenga Verdaderamente El perfil exacto Idóneo para un empleo Lo apartan Se convierte Esto entonces En una segunda condena Por lo tanto La propuesta Del abogado Valdo Ramos Soto Es ideal para devolverle La justicia a la gente Pero además Es ideal Para que la gente Tenga la posibilidad De obtener trabajo Más fácilmente Imagínese que en Honduras Cuesta muchísimo Tener trabajo No hay trabajo Las empresas Tienen muy pocas Pero muy pocas plazas Pero que además Esto El Estado Se lo dificulte Haciéndole pasar Por la agonía De largas filas Bajo sol Y agua De enfrentar A veces caras Mal encaradas Para atenderle Porque están cansados De tanto estar haciendo Lo mismo durante todo el día Tener que pagar A veces por el sitio Porque hay gente Que madruga Para venderle lugar Al que llega a hacer fila Tiene que pagar por eso Y luego pagar allá adentro Por lo que significa Un documento Es verdaderamente absurdo Es terrible Que le hagamos eso A los hondureños Desde antes De pedir trabajo Ya el ser humano Ya se siente Incapacitado Y quien me va a prestar Los mil lempiras Para solicitar el trabajo Es la primera pregunta Que se hace Al que no tiene trabajo Y como consigo Los mil lempiras Que me representa Movilizarme Sacar los dos antecedentes Comer durante esas horas Que voy a estar Luego todo el transporte De ir a un lado Luego andar de empresa En empresa Ese gasto Ese gasto inicial Le representa La imposibilidad De moverse Y por eso hay mucha gente En los barrios Y colonias Que prefieren Pasarse la tarde entera En su casa Jugando a los naipes Y no andarse asoleando Buscando una posibilidad De trabajo Creo que es correcta La decisión Y ojalá el congreso Tenga esa capacidad De ver estas aristas Y rápidamente Darle aceptación A esta moción Y votarla Por unanimidad Que creo que lo merece Este es el tipo De cosas Que verdaderamente Favorecen a la población Hay gente que cree Que las mociones Que le traen Eliminación De gastos A la gente A veces son malas Pero en este caso En este caso La eliminación No solo es del gasto Sino que también es El favorecer El tiempo De la gente Ya no solo es el costo Que tiene Sino también La dignidad humana Que se ve pisoteada Cuando le toca hacer Exagerada fila Para obtener un documento Que repito El empresario Pudo haberlo obtenido De otra manera Son menos Insisto en esto Son muchísimos menos Los que tienen antecedentes Porque condenamos A las grandes mayorías A un procedimiento Que no tiene Ninguna justificación Es nuestra opinión editorial El precio del café Encende tu verano Con Agua Azul Y podés ganarte Una cuatrimoto ¿Cómo haces para participar? Busca el código En las tapas De Agua Azul 12 onzas 750 mililitros Un litro Y litro y medio E ingresalo en la página Agua Azul Premiatuset.com Para que participen En sorteos semanales De una cuatrimoto Arranca sobre ruedas Este verano Con Agua Azul Siempre con vos A todos ustedes Ya saben La manera es sencilla Solamente consumen Agua Azul Ven el código Que aparece en cada una De una de las tapas Lo ingresan en la página Que ya les mencionamos Y así Facilito Estarán participando En este sorteo Semanal De una cuatrimoto Nuestro WhatsApp De Canal 6 Internacional Infórmanos De lo que está ocurriendo Denuncias Fotografías Videos 9696 0007 La voz del pueblo WhatsApp de Canal 6 Internacional 9696 0007 Noticias Noticias Cobertura Las 24 horas Decían Que si podían O no podían Y a tu vez No olvides Lo que pasó Tú lo sabes Mi hermano Tenía que ser así Canal 6 Número 1 Somos la gente de aquí Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Un canal que es como tú Y tú lo quieres así Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Canal 6 Número 1 Somos la gente de aquí Porque hay denuncias Que no se deben callar Y llamadas Que no pueden esperar 2550 5009 La línea caliente De Canal 6 Donde su voz Si se escucha Denuncias 9696 0007 Videos 9696 0007 Noticias de tu comunidad 9696 0007 Tu WhatsApp De Canal 6 9696 0007 Nuestro WhatsApp De Canal 6 Internacional Infórmanos De lo que está ocurriendo Denuncias Fotografías Videos 9696 0007 La voz Quiero darles a conocer A ustedes Que en unos momentos Más Debido a que Nuestro compañero Juan Carlos Contreras No ha llegado Al Congreso Nacional Tendremos una información Muy importante Pero vamos con la nota Positiva Porque allá en la zona norte Del país Nos hemos encontrado Con un programa Interesante Sobre todo Porque se trata De desarrollar De desarrollar Las mentes De nuestros niños De nuestros pequeños A través de un novedoso Programa Que se trata En este caso Un programa Atractivo De lectores Que de alguna forma Estimula A los pequeños Estimula A los niños Y les hace costumbre Una lectura Que debería ser Para todos Tenemos más detalles A continuación Todo lo que deseas Ahorrando Es posible Con la confianza Y respaldo De Banco Atlántida Abre tu cuenta hoy Y participa por viajes Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Presenta La noticia positiva 2.500 escuelas 2.500 escuelas Se benefician Con el programa De lectores A líderes Los cuales Preparan A los menores De primaria Para que no tengan Deficiencia De lectura Y escritura En sus estudios Superiores El tema La lectura Y la escritura Es esencial La evidencia La investigación Nos ha dicho Que el niño O la niña Que pueden leer Escribir A edad oportuna Es decir Entre primero Y segundo año De primaria Tienen mayor Probabilidad De tener éxito En la escuela Y se continúa Y quedarse En la escuela Aún y cuando Ha habido Un gran avance En cuestión De la Del español Y el dominio Del español Seguimos viendo Bastante necesidad De reforzar El tema Del español Y de la comunicación En general En el idioma Español A través de la lectura Y la escritura Pero todo comienza Desde la base Empezando desde El primero Y segundo ciclo De educación Por lo tanto Nuestro proyecto Está tratando De atender Casi 350 mil niños Este año En la escuela En el tema De lectura Y escritura Para que así Ya la base Este fuerte Para que cuando Lleguen a la universidad Tengan el dominio Del idioma Y puedan comunicarse Con efectividad Con imágenes De Leonel Alvarado Informó Tania Elwin Famosa Pero sé que tu futuro Estará seguro Con disciplina Constancia Y ahorrando Será posible Con la confianza Y el respaldo De Banco Atlántida Ahorrando para el futuro De los tuyos Es posible Abre tu cuenta hoy O incrementa Tu saldo promedio mensual Acumulas boletos Electrónicos Y participa En los sorteos Mensuales de viajes Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Todo lo que deseas Ahorrando Es posible Abre tu cuenta hoy Y participa por viajes Son 106 ganadores Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Presentó La noticia positiva La aerolínea Air Europa Anunció Importantes Noticias De expansión Desde Panamá E incluye A Honduras Como parte De estas opciones De viaje Para los centroamericanos Daniel Urraco Se encuentra Con los ejecutivos De Air Europa Para que nos amplíen Más Acerca de estas Posibilidades Ahora De viajes directos Muchísimas gracias Compañeros En los estudios Buenas noches Nos encontramos En este momento Con el señor Carlos Conde Él es el gerente Comercial Para Panamá Y Centroamérica De la empresa Air Europa Una empresa Que hace aproximadamente Dos años Llegó al país Para ofrecer Vuelos comerciales De nuestro país Hacia El continente europeo Específicamente Para España Sin embargo Llegó para quedarse Ya que Gracias a la demanda Que hay por parte De De los pasajeros Pues esta empresa Continúa operando En nuestro país ¿Qué podemos decir Al respecto Don Carlos? Buenas noches Buenas noches Gracias por la oportunidad Pues definitivamente En un principio Era un vuelo Que estaba Previsto Para Para seis meses Y pues gracias Al apoyo De toda la De toda la gente En Honduras Tanto del Del pasajero Como del Del mercado Turístico Pues se ha mantenido A lo largo del tiempo Y con unos resultados Que son muy satisfactorios Para nosotros Con un porcentaje De ocupación Bastante alto Y con lo cual Pues seguimos apostando Por Honduras Ya en abril Cumplimos dos años Con la ruta Y si todo Funciona bien Pues aquí seguiremos ¿Qué podemos decir En estos dos años Para tener una idea De la cantidad De personas Que ha volado A través de ustedes Hacia España ¿Cuántas personas Abordan cada Cada vuelo? ¿Cuántas personas Por año Han salido de Honduras Hacia el continente? Hacia el viejo continente? Sí, calcula Que cada Cada vuelo Dependiendo del modelo Del avión Tiene una capacidad Para aproximadamente 330 personas Y la ocupación Promedio Estamos hablando De unos Un 92 Un 93 Estamos hablando Que todos los jueves Se montan Unas 300 personas O un poquito más Y hasta el día de hoy Hemos transportado Más de 48.500 Pasajeros Desde el 27 de abril Del 2017 Fecha en que llegó El primer avión aquí ¿Qué nuevas Opciones abren Para la región? Bueno, a partir del 3 de junio Iniciamos un vuelo Directo a Panamá De Panamá a Madrid Y de allí Con conexión inmediata A más de 40 ciudades europeas Y pues Estamos en Alianzas Para que El pasajero Desde Honduras Pueda tomar ese vuelo Y entonces Se abre un abanico Más de posibilidades Vamos a empezar Con 4 vuelos A la semana Ese vuelo Irá a 5 frecuencias A la semana En septiembre Y ya para el año Que viene Esperemos que sea Un vuelo diario Con lo cual No solo el vuelo De San Pedro Sula Sino que también Tendrán la opción Del vuelo A Panamá Conectando En Panamá Para cualquiera De los destinos En Europa Bueno excelente Muchísimas gracias A don Carlos Conde Por esta entrevista Importante Lo que ocurre Pues Entre Honduras Y España Principalmente Y esperamos Que puedan continuar Abriéndose nuevas oportunidades Así como la de Aire Europa Para que los hondureños Puedan conocer Distintas rutas O distintos destinos En todo el mundo Con este informe Retornamos con ustedes A Estudios Principales Gracias Daniel Urraco Así es Pues estamos ya listos Con nuestro compañero Juan Carlos Contreras En el Congreso Nacional de la República Solo quiero darles Un pequeño preámbulo Nada más Unos segundos Porque en el Congreso Se debate Una situación muy delicada Que trascendió esta tarde En relación a la empresa Energía Honduras La Comisión de Energía Ha negado totalmente Que se haya recibido El contrato Con esta empresa De origen colombiano Hondureño En este caso Vamos a compartir Con Juan Carlos En unos momentos más Las declaraciones Que dieron Los miembros De la Comisión Para que veamos Que hay profundas Divisiones Contradicciones En este caso Pero vamos a ver Que nos tiene ya En este momento Juan Carlos Una vez que Hemos Digamos Hemos podido Arreglar las cosas En el Congreso ¿Cómo está la situación? ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué entrevistas hay? Juan Carlos Bienvenido Adelante Buenas noches Que gusto saludarlos Un placer compartir Desde el hemiciclo Legislativo A las 7 y 16 minutos De la noche En todo el territorio Nacional Bueno, les cuento Este ha sido El tema del momento Una postura De diversos sectores De diversos sectores En el marco De las apreciaciones De los diputados Pero mire El que sacó A luz pública Este documento Fue el diputado Juan Ramón Flores Del partido Libertad y Refundación Que es el caballero Que está conmigo En este momento Y quiero que él sea Quien nos cuente Qué fue lo que pasó Con eso Trascendió un documento Que la comisión De dictamen Había firmado El dictamen Donde decía Que se cancelaba El contrato Con la empresa EH ¿Qué fue lo que sucedió? Don Juan Ramón Y después hubo Una conferencia de prensa Diciendo que no era así La situación Un saludo Al auditorio De Canal 6 Uno de los canales Más vistos De Honduras Yo estoy contento Porque El tema De energía Honduras Es un tema caliente A nivel del país Nosotros El decreto Se introdujo En Con el objetivo De que se cancelara El contrato Porque Se violentaron Las cláusulas contractuales En el sentido Que Fue contratada Para Reducir las pérdidas De un 17% A un 4% Eso significaba Una cantidad De millones Exagerados Cuestión que nunca Lo logró la empresa Lo mínimo Que rebajó Fue porque El gobierno Invertió Cantidades de dinero Grandes Como fue La energía La ENE Y aparte de eso Aceptaron Que habían robado Al pueblo hondureño Más de 150 millones De telepires Que por sobre Por cobros Excesivos A la población Con solo eso Es un delito Y deben de estar En la cárcel No cancelar contrato Ir a la cárcel Porque le robaron A la gente pobre Gente que murió De infarto Gente que murió De depresión Gente que Que está sufriendo En este momento Que no puede cocinar Sus alimentos Porque le han cortado La luz Porque le cobraban Demasiado dinero Cada mes Son 500 lempiras Más que le cobran A los hondureños Eso no lo vemos Que es justo Porque esa empresa Solo vino a robarle A los pobres hondureños Que hoy por hoy Están maltratados Por este gobierno ¿Qué fue entonces Lo que pasó Con el dictamen ¿Por qué Sus compañeros Están diciendo Los contrarios? Ok El decreto Tengo que decir Que fue admitido Por la comisión De dictamen Ellos están reunidos En este momento Allá abajo Ahorita Yo estuve con ellos Y la voluntad Es que ese dictamen Va a ser favorable A excepción De algunos artículos Que yo introduje Por ejemplo Que a la gente Que debía Que debía Menos de 100 mil Empiras Se le condonara A deuda Ellos están en contra De eso Porque son bastantes Empresas Que están debiendo Esa cantidad de dinero Y por lo tanto Yo estoy pidiendo Entonces Que ese dinero Se le devuelva A la población Pero la comisión No está de acuerdo Con eso Yo me voy a someter A lo que diga El dictamen De la comisión De dictamen Y me voy a pegar A lo que diga El dictamen Yo tengo esperanza Que Energía Honduras Se va a este país ¿Pero qué percibe usted? ¿Hacia dónde Irá focalizado Ese dictamen Al final? Porque siento que Lo están dejando De usted solo Bueno Lo que pasa Que la mayoría De los diputados Del Partido Liberal Libre Y otros partidos Están a favor Que se vaya Esa empresa Si hay algunos diputados Del Partido Nacional Obviamente ellos tienen Una línea del gobierno Y yo Yo espero Que la mayoría de votos Como está firmado Ya Como recibido El decreto Va a ser favorable Y que lo manden al Pleno El Pleno va a decidir Y el Pleno Estoy convencido Que va a decir Que Energía Honduras Se vaya a este país La postura suya Y la de varios diputados Liberales Es que Se cancele el contrato Con Energía Honduras Que se cancele Y que vuelva A la ENE Porque la ENE Es una empresa Del Estado Y que de una u otra forma Ha dado algunos resultados Aunque en este momento Se encuentra con una deuda De 55 mil millones Pero lo que está haciendo Energía Honduras Es grave para el país Bueno Había que esperar Entonces ¿Va a integrarse usted A la reunión allá? ¿No va a estar en la reunión? ¿O qué piensa hacer En estos minutos Que queda la decisión? Yo estoy ahí Reunido con ellos Desde abajo Y yo tengo esperanza Que eso se va a aprobar Porque la mayoría Está de acuerdo Con que se vaya a Energía Honduras Yo pienso que Algunos diputados Del partido nacional Pero hay mayoría De otros partidos Yo tengo fe Que eso se va Yo creo que hay Unos 12 diputados Que están a favor Del dictamen Que ya firmaron Recibidos Y yo tengo una copia Donde dice Que pasa Que pasa el decreto Con Ramón Flores Del partido Libertad y Refundación Bueno Esto se ha Se ha calentado Esto se ha calentado Esto se ha calentado Y acá tengo también Al diputado Darío Barriengas Que vamos a hablar De tema educativo Solo me permite salir Dos minutos Con Con su Su paisano De San Pedro Sula Diputado Oyeca Como queda entonces Esto al fin Dice Juan Ramón Flores Que él va a firmar Para que se le cancele El contrato A Energía Honduras Pero que hay unos Que no van a firmar ¿Usted cuál va a ser Su consejo? Mire lo que pasa Es que él fue el proyectista Él fue el que introdujo El proyecto de ley Al introducir el proyecto De ley En su momento La comisión Especial Conformada Por los miembros De la comisión De Energía 1 y 2 Somos los que dictaminamos En su momento Votar favorable Sobre el proyecto Ahora lo que también Acordamos todo Lo que firmamos Y lo digo y lo sostengo Y el que diga lo contrario Deja en tela de duda Su integridad y honorabilidad Votamos a favor Y ahí dice favorable Votamos a favor Del proyecto Y estamos en su momento Esperando Porque estamos Con ciertos asesores Viendo el tema Para la En su momento Ya Traer Traer en su momento Lo que es el dictamen Y votar Favorable también De la culminación Del contrato De EH Eso lo Determinamos todos Esto no es un tema De una persona ¿Qué entonces ahora Están cambiando La historia? Las firmas hablan Lastimosamente Si alguien está cambiando La historia ¿Por qué? No sé Particularmente Yo respeto Los criterios Y respeto en su momento Las decisiones De mis compañeros Aquí cada quien hace Lo que en su momento Crea y estime conveniente Todo es tema De integridad Todo es tema De decisión Yo no puedo decirle A alguien ¿Por qué cambió De decisión? Si cambió Cambió Lastimosamente Ese es un tema Que cada quien Tiene que determinar Un juicio A nivel particular Determinamos Todos los que votamos Favorables Sobre ese proyecto Votar favorables Sobre el dictamen Para que se le quita El contrato A la EH Si algunos ahorita O en este momento Dicen lo contrario Respeto lo que digan Y es una lástima Pero a final del día ¿Doga usted a su compañero Mire yo no puedo criticar A nadie No puedo criticar A nadie Porque al final del día Esto es como el corazón Cada quien tiene un criterio Y tiene un corazón Para poder vivir Y cada quien toma Sus decisiones Y yo tengo que respetarlas Sin embargo Yo voté favorable Sobre ese proyecto Y cuando en su momento Llega el dictamen Si es que llega Porque ahora no sé Los compañeros Cómo están manejando La dictación Si llega el dictamen Yo también voy a votar favorable Lo decidimos nacionalistas Lo decidimos liberales Lo decidimos libres Y lo decidí yo Como diputado independiente Esa es la realidad Porque el pueblo hondureño Ya no soporta tanto La empresa privada Ya no soporta Mire Inclusive el mismo presidente Juan Orlando Hernández Les dio un ultimátum A la EAH Cuando hubo una crisis Es una realidad Libre de ello Libre de ello Jesús Mejía Trajo a colisión Al Congreso Nacional Y fue televisado Por el Canal 20 Del Congreso Donde él dijo Que la EAH Ha incumplido En un sinnúmero de cosas Él lo dijo A través de su propia voz Libre de hecho Unos representantes Que fue televisado también Unos representantes De la NE Dijeron Que hay pérdidas De un 32% Las cuales representan 10 mil millones De lempiras anuales ¿Cómo se pone a creer usted Que yo vengo acá A sentarme Como un diputado ¿A qué voy a abrir la boca? Cuando hoy por hoy En su momento Hay 22 mil escuelas destruidas Cuando no hay medicamentos En los hospitales Cuando la gente Se esté muriendo Por falta de medicamentos Toda la vida Hablo como un hondureño más Como diputado Tengo la potestad legal A través de mi legislación De haber firmado Ese proyecto Y en su momento Cuando ese proyecto venga Como en su momento Acordamos todos Firmar la aprobación De que le quise el contrato A la EAH Si los demás compañeros Ya decidieron no hacerlo Cada quien sabrá Y yo lo respeto Muy claro Y muy detallado Tengo Al diputado Darío Banegas No vamos a hacer Una caricatura De país Pero haremos una caricatura De alguna valoración En el campo educativo Este tema De la lectura De la Biblia Un pico Y destacado Diputado Del Congreso Nacional Del Partido De la Milicia Eternamente Jóvenes El Partido Liberal De la Biblia Organizaciones no gubernamentales Que trabajan con la educación Funcionarios de la Secretaría De Educación Líderes espirituales De distintas congregaciones Y en ese mismo orden de ideas Hoy nos tocó El privilegio De recibir A cuatro líderes Importantes De la Conferencia Episcopal De la Iglesia Católica Incluyendo a un distinguido obispo El Obispo Canales De Danlí El Paraíso Con ellos Hemos conversado Hemos escuchado Sus opiniones Y con las opiniones Recogidas de todos Nosotros vamos a emitir Un documento Que lo someteremos Al conocimiento De la Cámara Probablemente En un par de meses Cuando ya lo hayamos concluido ¿Su postura cuál es En relación a él? Mi postura particular Es que La idea original Del proyectista Y la idea de la comisión No es En lo absoluto Y esto debe quedar muy claro Lesionar La condición de laica De la educación nacional Eso está establecido en Honduras Y debe seguir siendo así Y tampoco es Convertir las escuelas En iglesias Las iglesias Tienen su espacio En la sociedad Y hay que respetárselo La escuela tiene su espacio Y hay que respetarlo Muy aparte Con acciones Y con un comisionamiento Específico Cada una de ellas No queremos convertir La escuela En una iglesia Ni queremos convertir Al maestro En un predicador O en un sacerdote No Lo que queremos Es aportar un instrumento Y por eso Nos estamos tardando Un poco Porque esto De la noche a la mañana No puede ser El antojo De un diputado Debe ser un producto serio Y estamos queriendo Nosotros Reconocer Que una cosa Es ser laico Y otra cosa Es vivir De espaldas A Dios Otra cosa Es ignorar Que en la Biblia Hay preceptos Riquísimos De los cuales Se puede extraer Conocimiento Para que los alumnos Puedan tener Una semilla En su corazón Para entender Cosas esenciales Como esta ¿Qué hay que hacer Con los padres? Con los padres Hay que honrar Padre y madre El niño debe saberlo La Biblia lo dice Entonces Si extraemos Tres palabras De la Biblia Y el maestro Le enseña al niño Honre padre y madre Para que se cuide Para que tenga Larga vida Haremos una gran cosa Con el padre Igual La Biblia establece Cosas Que son valores Personales Valores sociales Como deben ser Los jueces Como deben ser Los políticos Como deben ser Los servidores públicos ¿Qué hay que hacer Frente a los abuelos? Respetarlos Frente a la patria Respetarla Frente a la ley Respetarla Frente a los padres Respetarla Frente al ambiente Respetarlo Entonces Ese tipo de enseñanzas Creo que deben ser Trasladados a los niños Porque los niños Lo necesitan Y Honduras surge De una reconstrucción moral Por la situación difícil Que pasamos en el campo De la moral En este momento Diputado Deme 30 segundos más Que se los voy a robar De su valioso tiempo ¿Qué valoraciones Tiene en relación A este traslado El traspaso Y me perdona Por la expresión Por el sinónimo Del INPO Al campo de la educación Usted como presidente De la Comisión de Educación Del Congreso Nacional En 30 segundos Nosotros El próximo martes A las 5 de la tarde Vamos a recibir En la Comisión de Educación Del Congreso A representantes De los trabajadores Del INPO Quienes han venido A tocar las puertas Del Congreso Para reclamar Que la reforma A la que está llamada Esa institución No termine No termine con los instructores Nosotros queremos Preservar La condición fundamental Del INPO Que es De instruir De formar De capacitar muchachos Si hay que recortarle Al INPO Presupuesto O funciones Hay que recortar Presupuesto Por la periferia Donde están Los que no son Instructores Pero los instructores Hay que conservarlos Estoy para servirle Muchos éxitos Y saludos a sus colegas En el estudio principal De Canal 6 Y a la audiencia En todo el planeta Gracias Es un honor Siempre compartir con usted Bueno Ya escuchó Belán Ya escuchó Karina El tema de la Biblia Que seguramente Será un tema recurrente En los próximos días El tema del INPO Y este tema De Empresa Energía Honduras Que ha quedado claro La postura De algunos diputados Es que firman El decreto Otros no lo firman Veremos Cuál es el desenlace De este tema En los próximos minutos O en los próximos días Voy con ustedes A hacer el estudio Nuestro Whatsapp De Canal 6 Internacional Infórmanos De lo que está ocurriendo Denuncias Fotografías Videos 96960007 La voz del pueblo Whatsapp De Canal 6 Internacional 96960007 Noticias Noticias Cobertura Las 24 horas Decían Que si podían O no podían Y a tu vez Por fin Y lo que pasó Tú lo sabes Mi hermano Tenía que ser así Ganar 6 Número 1 Somos la gente de aquí Trabajamos y triunfamos Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Un canal que es como tú Y tú lo quieres así Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Canal 6 número 1 Somos la gente de aquí Porque hay denuncias que no se deben callar Y llamadas que no pueden esperar 25505009 La línea caliente De Canal 6 Donde su voz Si se escucha Denuncias 96960007 Videos 96960007 Noticias de tu comunidad 96960007 Tu Whatsapp De Canal 6 96960007 Nuestro Whatsapp Nuestro Whatsapp De Canal 6 Internacional Infórmanos De lo que está ocurriendo Denuncias Fotografías Videos 96960007 La voz del pueblo Whatsapp De Canal 6 Internacional 96960007 Noticias 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 Cobertura Las 24 horas Decían Que si podía No, no podía Y a tu vez Por fin Lo que pasó Y tú lo sabes Mi hermano Tenía que ser así Ganarse Número uno Somos la gente De aquí Trama El Estado del Tiempo Muy buenas noches Amigos televidentes Que están en sintonía De Noticias Estelar A continuación El reporte Del Tiempo Para las próximas horas Hemos tenido Un clima inestable Esta tarde En el territorio nacional Se han presentado Precipitaciones Durante la mañana Ya en la tarde Y fueron mejorando Las condiciones Del tiempo Pero el descenso En la temperatura Siempre se sintió Y se mantiene En casi la mayor parte Del territorio hondureño A excepción del sur Es ingreso de actividad Por parte del Mar Caribe Vientos frescos del norte Que mantienen Temperaturas bajas En nuestro país Y si vemos En la siguiente gráfica Pues tenemos Acumulados de nubosidad En la mayor parte De Honduras Por lo que Para la zona occidente Norte y sur Poco a poco Se irá despejando El cielo Pero entre la zona centro Departamento de Olancho Litoral Atlántico Región Oriental Incluso aquí en la zona norte Posiblemente el día de mañana Continuemos con Acumulados de nubosidad Y hasta precipitaciones Si vemos en la siguiente gráfica Los porcentajes Que se registran Por el momento Pues solamente es Para Puerto Lempira Y sus alrededores En el resto Del territorio nacional Predominarían Condiciones estables Y secas Para esta noche Conocemos las mínimas Y iniciamos Con la zona centro A 14 grados Se pronostica Con cielos despejados Continuamos Con la zona sur Donde predominará Temperaturas de 23 Con cielos despejados Zona norte 20 grados centígrados La temperatura Con cielos parcialmente Nublados Y continuamos Con la zona occidental Donde se esperan Temperaturas de 13 grados Con cielos nublados Vamos a ir finalizando Con la zona oriental Donde se esperan 22 grados La temperatura Con cielos muy nublados Y finalmente En la zona insular 23 con cielos despejados Ese es el reporte Del tiempo Para las próximas horas Les saludo Yulis Hernández Que pasen una feliz noche Nuestro WhatsApp De Canal 6 Internacional Infórmanos de lo que está ocurriendo Denuncias Fotografías Videos 96960007 La voz del pueblo WhatsApp de Canal 6 Internacional 96960007 Noticias Noticias Cobertura A las 24 horas Decían Que si podían O no podían Y a mi vez Por fin Y lo que pasó Tú no sabes Mi hermano Tenía que ser así Canal 6 Número 1 Somos la gente De aquí Trabajamos Y triunfamos Somos la gente De aquí Un canal Que es como tú Y tú lo quieres Así Trabajamos Y triunfamos Somos la gente De aquí Canal 6 Número 1 Somos la gente De aquí Porque hay denuncias Que no se deben callar Y llamadas Que no pueden esperar 2550 5009 La línea caliente De Canal 6 Correspondiente Correspondiente A la fecha FIFA De este mes De marzo Allá en los Estados Unidos En New Jersey Bajo una Baja temperatura Mucho frío Ayer allá En New Jersey Para presenciar este juego Pero los aficionados Llegaron En las acciones En las acciones del partido Ecuador Confirmación de la fecha Infórmanos de lo que está ocurriendo Denuncias Fotografías Videos 9696 007 La voz del pueblo WhatsApp de Canal 6 Internacional, 9696-0007, Noticias Noticéis, cobertura a las 24 horas. ¡Suscríbete al canal! Somos la gente de aquí, Canal 6, número uno, somos la gente de aquí. Porque hay denuncias que no se deben callar y llamadas que no pueden esperar. 2550-5009, la línea caliente de Canal 6, donde su voz sí se escucha. Denuncias, 9696-0007, Videos, 9696-0007, Noticias de tu Comunidad, 9696-0007, tu WhatsApp de Canal 6, 9696-0007. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional, infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, Videos, 9696-0007, La Voz del Pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional, 9696-0007, Noticias Noticéis, cobertura a las 24 horas. Decían que si podía, no, no podía. Y a tu vez, por fin, lo que pasó. Tú lo sabes, mi hermano, tenía que ser así. Canal 6, número uno, somos la gente de aquí. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Un canal que es como tú, y tú lo quieres así. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Canal 6, número uno, somos la gente de aquí. Porque hay denuncias que no se deben callar. Y llamadas que no pueden esperar. 2550-5009, la línea caliente de Canal 6, donde su voz sí se escucha. Denuncias, 9696-0007. Videos, 9696-0007. Noticias de tu comunidad, 9696-0007. Tu WhatsApp de Canal 6, 9696-0007. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 9696-0007, la voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional, 9696-0007. Noticias Noticias, cobertura a las 24 horas. Decían que si podían, no lo podían. Y a tu vez, por fin lo que pasó. Tú lo sabes, mi hermano, tenía que ser así. Canal 6, número uno, somos la gente de aquí. Trabajamos y triunfos. Un punto de vista, para mí, ayer el partido ante Ecuador era para probar jugadores que no se habían convocado anteriormente, como Omar Elvir, como Brian Roches, y entre otros jugadores que no tuvieron la participación adecuada ante la selección de Ecuador. Honduras ya se alistará para enfrentar la Copa de Oro a partir del mes de junio. Hasta acá la información deportiva. Más detalles a las 8 de la noche en CBC Deportes. Gracias, muchas gracias a José Carlos Enríquez por este amplio reporte. Tenemos a continuación, señoras y señores, que echar un vistazo hasta Santa Bárbara, porque ahí está Roger Iraeta, que nos ha dado un poco de lo que está haciendo la región sanitaria de esa zona, de esa importante ciudad, para hacer una revisión de los principales restaurantes, para que la población incluso esté protegida durante todas estas vacaciones de verano que se avecinan. Tenemos los detalles. Por salud, Pasión por la Vida presenta el segmento de salud. La región departamental de salud de Santa Bárbara inicia con los operativos en lo que respecta la revisión de venta de mariscos para la temporada de Semana Santa. Me encuentro con don Oscar Fiayos, de la región sanitaria de salud, que nos pone al tanto sobre el mismo, don Oscar. En realidad, nosotros ya hemos iniciado en la vigilancia de todos los alimentos y bebidas que van a ser consumidos en la Semana Santa. Nos adelantamos a la Semana Santa por el hecho de que el producto, como ustedes ven, ya se encuentra, principalmente en el área de pescado seco o fresco, productos lácteos, cárnicos, productos que necesitan una buena conservación mediante la red de frío, ya los estamos vigilando porque si esperamos la Semana Santa, de repente podemos tener algunos problemas como intoxicaciones y la Secretaría de Salud, a través de la región sanitaria número 16, pretendemos que toda la población consuma alimentos y bebidas aptas para consumo humano. Por eso nos estamos adelantando. Eso no significa que en la Semana Santa no vamos a estar vigilando. Ya la vigilancia inició todos los días. A nivel departamental, vamos a estar visitando todos los centros turísticos importantes del departamento, como también aquellos establecimientos proveedores de alimentos y bebidas. Bien, muchas gracias, don Oscar Feayo, de la región sanitaria de salud, hablándonos sobre las supervisiones que están haciendo a las ventas de mariscos en la ciudad de Santa Bárbara. Con el apoyo en cámara de Oscar Isaguirre y Roger Iraeta, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero. Por salud, pasión por la vida, presentó el segmento de salud. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional, infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 96-96-0007, la voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional, 96-96-0007. 07 Noticias Noticias Noticias, cobertura a las 24 horas. Decían que si podían, no hagas podía. Y a tu vez, por fin lo que pasó. Y tú lo sabes, mi hermano, tenía que ser así. Ganarse es número uno, somos la gente de aquí. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Un canal que es como tú, y tú lo quieres así. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Canal 6, número uno, somos la gente de aquí. Porque hay denuncias que no se deben callar. Y llamadas que no pueden esperar. 25-50-5009, la línea caliente de Canal 6, donde su voz sí se escucha. Denuncias, 96-96-0007. Videos, 96-96-0007. Noticias de tu comunidad, 96-96-0007. Tu WhatsApp de Canal 6, 96-96-0007. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 96-96-0007, la voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional, 96-96-0007. Noticias Noticias, cobertura a las 24 horas. Decían que si podían, no no podían. Y a tu vez, por fin lo que pasó. Tú lo sabes, mi hermano, tenía que ser así. Canal 6, número uno, somos la gente de aquí. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Un canal que es como tú, y tú lo quieres así. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Canal 6, número uno, somos la gente de aquí. Porque hay denuncias que no se deben callar. Y llamadas que no pueden esperar. 2550-5009, la línea caliente de Canal 6, donde su voz sí se escucha. Denuncias, 96-96-0007. Videos, 96-96. El asesor de Sociedad Civil, Kenneth Madrid, dijo hoy que la acción penal es correcta en torno a las calumnias y difamaciones en Honduras. Los delitos contra el honor de las personas es un tema muy discutido. Varios son del criterio que debe despenalizarse y que se castigue al culpable a través del área de lo civil. Sin embargo, este profesional del derecho es del criterio que si se despenaliza el delito de calumnias, e injurias, nadie tendrá respeto por su prójimo. En lo particular, somos de la consideración que siempre debe dejarse establecido porque la libertad de expresión no es absoluta. La libertad de expresión es amplia siempre y cuando se respeten los derechos de las demás personas. En ese sentido, somos del criterio de que se debe mantener penalizado en el país para evitar que las violaciones hacia las demás personas se sigan produciendo. Este congresista dice que será la comisión de dictamen que está analizando el tema, la que debe presentar su análisis final y que en varios países del mundo los delitos contra el honor son castigados con cárcel. Mire, yo creo en la libertad de expresión. Lo que sí no creo es en la reincidencia. He estado estudiando un poco el derecho comparado de Chile y de Argentina. En ambos está la vía penal. Cuando se es reincidente y se miente, pero deberá ser la comisión de dictamen quien determine cuáles deben de ser las sanciones correspondientes. Pero los conocedores del derecho internacional en este campo argumentan que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no puede condenar, mucho menos ordenar, a un país soberano y en este caso lo que pide es prevenir la vida del periodista, ya que la sentencia solo le compete a la jurisprudencia interna. En Cámaras, Baldo García, Lili Valladares, Noticéis. Gracias, Lili. Vamos a otro tema porque este día la compañía Lhotelsa, que maneja la loto en Honduras, ha lanzado una campaña impresionante que tiene que ver con el hecho de poner las playas inclusivas y que posibilita a las personas discapacitadas también poder disfrutar con toda la seguridad y además con todo el ambiente que se pueda vivir en un lugar como esos. Loto, una empresa que se caracteriza por convertir realidad a los sueños de miles de jugadores y en este momento de cumplir los sueños y anhelos de las personas con discapacidad, se suma al proyecto Playas Inclusivas con el objeto de que puedan disfrutar de su derecho a la participación e inclusión plena y eficiencia en la sociedad. El objetivo es crear espacios de inserción, de inclusión para las personas con discapacidad. Somos una empresa que ama a Honduras, que pertenece a Honduras, que está conformada por hondureños y por ende queremos cambiar la vida de los hondureños. Loto nuevamente se suma a proyectos en beneficio de las personas con discapacidad en el país y esta vez lo hace a través de la creación de Playas Inclusivas en la Ceiba Itela. Cuenta con un deck de 8 por 8 metros, cuenta con duchas, agua potable para que ellos puedan bañarse, bancas, sombrías y por supuesto las sillas anfibias que son los instrumentos con los que ellos van a poder llegar hasta el mar. Utilizarán rampas y por supuesto alfombras que les permitirán el acceso directamente al mar. Con esto sabemos que estamos realmente cambiando la vida de estas más de 900 mil personas porque el 10% de la población en Honduras posee algún tipo de discapacidad. Honduras y Costa Rica son los pioneros referentes a las Playas Inclusivas en Centroamérica, siendo este el primer proyecto que se desarrolla en el país, además de ser uno de los que aporta al cumplimiento del derecho de la inclusión y a la libertad de participación de las personas con discapacidad. Ahí se rompe el esquema que dice la convención de que la discapacidad es la deficiencia sumada más las barreras que hay en el entorno. Entonces al romper esta barrera la discapacidad disminuye. Gracias. Y eso es lo que nosotros queremos. ¿Y para este verano se van a desplazar ustedes a las diferentes plantas? Ah, claro que sí. Sí, sí. Esa es la idea, pues. Porque nosotros lo que buscamos es tener una sociedad inclusiva. Que nosotros no nos tengamos que adaptar al entorno. Que sea el entorno quien se adapte a nosotros. En cámara de Isaac Casco, Claudia Sosa, Noticeis. Felicidades al Hotel Zaporiza por esa iniciativa y también un saludo especial a la colega y amiga Ivette Zelaya. Vamos a otro tema. Banco del País socialmente responsable ha realizado actividades interesantes aquí en San Pedro Sula con el propósito de obtener más recursos y apoyar de lleno a Operación Sonrisa que realiza diversas cirugías a nivel del país para beneficiar a personas de escasos recursos. Banco del País mostrando así cómo beneficia a Honduras y a sus clientes. Banco del País organizó una exposición de la colección de pañuelos elaborados por la artista nacional Azaria Canales. En el Hotel Copant se llevó a cabo esta exposición para que los ciudadanos puedan acceder a comprar uno de estos implementos los cuales van desde 500 lempiras hasta 1,200. Todos los fondos son destinados para Operación Sonrisa. Banco del País ha dicho que sí a Operación Sonrisa, ayudarnos a cambiar vidas una sonrisa a la vez y lo haremos a través de nuestra campaña Sonrisas de Colores. Estamos realmente entusiasmados porque si es así, ¿verdad? Podremos beneficiar alrededor de 30 niños con este programa que nosotros tenemos en el día de hoy. Como usted se llama, como usted lo ha mencionado, son 30 niños que podrán recibir una nueva sonrisa. Es correcto. 30 familias cuyas vidas serán cambiadas a través del apoyo que Banco del País ha dado a Operación Sonrisa. Han creído en nuestra fundación, en nuestra causa y le han dicho sí, no solo a nosotros, sino a los niños que ustedes ven aquí reflejados. Operación Sonrisa le ha cambiado la vida a centenares de niños y jóvenes y adultos. Por más de 20 años, esta fundación ha buscado cambiarle la vida a aquellos que padecen de labio leporino y paladar hendido. Es por ello que hoy están contentos y agradecidos con la acción que está realizando Banco del País. Banco del País se unió a Operación Sonrisa Honduras. Hoy montamos una exposición aquí en el Hotel Copantl para que pueda ser apreciado. Son 10 diseños de esta colección elaborada por la Artista Nacional Azaria Canales. Están a la venta en cinco agencias de Banco del País, en Tegucigalpa, en nuestra oficina principal, en el edificio del Planetario, bajando la Colonia Lomas del Guijarro Sur y en Multiplaza. Y aquí en San Pedro Sula, en la Torre Banpaís y en la agencia Circunvalación y City Mall. Para Noticias les informó Edi Andino. Con esta información nos despedimos. Buenas noches, bendiciones. Quedan con el Anreyes en Tegucigalpa. Gracias Karina Interiano. Muchísimas gracias igualmente para ustedes. Nuestras felicitaciones y agradecimiento a todos nuestros amables televidentes. Por supuesto que nos despedimos. No sin antes dejarles con las seis más impactantes que nos ha preparado Ingrid Villalobos. 400 empresas de seguridad de las 500 que operan en Honduras lo hacen ilegalmente y utilizan los servicios de los empleados sin cumplir salario mínimo, vacaciones, seguros médicos y otros derechos laborales. Ante esto, se busca la intervención del Congreso Nacional. El gobierno central ya tiene en su poder 700 millones de lempiras para pagar los derechos a 600 empleados del Instituto Nacional de Formación Profesional, que deben ser despedidos bajo el argumento que la reestructuración institucional requiere de personal de otro nivel. 53 días sin recibir clases llevan más de 1.200 jóvenes que están matriculados en el Infob de San Pedro Sula. Los padres de familia reclaman continuar con las carreras técnicas de sus hijos y que no se les siga afectando. Los colegios magisteriales del país se han unido para hacer evidente la falta de maestros que se sufren miles de escuelas. Mencionan que en muchos centros educativos un solo docente atiende hasta seis grados, mientras hay unos 28.000 maestros desempleados. A causa de graves denuncias de negligencia y corrupción, seis direcciones departamentales de educación están siendo intervenidas por el Ministerio de Educación Pública. Así lo confirmó hoy el ministro de Educación, Arnaldo Hueso. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, dijo en el encuentro con los ministros de Seguridad de Centroamérica y Estados Unidos que espera el respaldo del Congreso Nacional para castigar con severidad a quienes trafican ilegalmente con personas. Mientras, la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos no ocultó la gran preocupación por los acontecimientos migratorios de este año. Con este resumen de noticias finalizamos Noticias Estelar. Gracias por su atención. Buenas noches. Noticias Estelar